Hola, me llamo Julia de León y soy investigadora en el Instituto de Astrofísica de Canarias. Mi campo de especialización es el estudio de la composición de los asteroides y más concretamente de los que se acercan a la Tierra. Los cuerpos menores realmente, si uno coge nuestro sistema solar y quitas lo que es el Sol, los planetas y los satélites de los planetas, todo lo que queda, que son básicamente asteroides y cometas, es lo que denominamos cuerpos menores. Su estudio es muy importante porque son como los restos de obra, esos ladrillos que quedaron cuando se estaban formando los planetas, las primeras etapas de formación de nuestro sistema solar y por lo tanto contienen información a nivel de materiales que existían en aquella época, las condiciones de temperatura, etc. Y es importante porque ahora que estamos descubriendo otros planetas en otras estrellas, es importante que conozcamos bien cómo se formó nuestro propio sistema solar para entender la existencia de otros sistemas planetarios. Dentro de los cuerpos menores distinguimos principalmente, te diría, tres categorías, asteroides, cometas y después lo que llamamos objetos helados, que son los que están más allá de la órbita de Neptuno y que por su composición, que son muy ricos en hielo, sobre todo de distintos objetos volátiles, pues se diferencian bastante bien de lo que son asteroides. Entonces yo te diría, asteroides, cometas y objetos helados. Nuestro conocimiento de los cuerpos menores es bastante amplio, hemos avanzado muchísimo en las últimas décadas, sobre todo con la llegada de nueva instrumentación y telescopios cada vez más grandes en tierra y, por supuesto, los telescopios espaciales. Quizás lo que nos falta aún por conocer mejor y con más detalle sería la composición de los objetos helados que están más allá de la órbita de Neptuno de menor tamaño, que por estar tan lejos, es mucho más difícil observarlos desde tierra y todavía tenemos mucho que estudiar en ese sentido. Con el telescopio James Webb, por ejemplo, vamos a dar un paso yo creo que de gigante en este campo en concreto. En concreto, en el campo de cuerpos menores, quizás lo que nos falta por completar es tener un mapa más global de cuál es la cantidad de material orgánico y de volátiles y la presencia de agua, sobre todo hielo de agua, pero también de agua líquida en estos objetos. Conocemos muy bien el cinturón principal de asteroides, que están más cerca de nosotros, pero desconocemos todavía mucho de estos materiales, de la presencia de estos materiales más allá de la órbita de Neptuno. Y quizás una de las sorpresas de los últimos años ha sido la aparición de dos objetos, de dos cuerpos menores que no son de nuestro sistema solar, que han venido de fuera de otros sistemas solares, como son Oumuamua y Borisov, y esto ha abierto un campo totalmente nuevo en el sentido de hasta qué punto la interacción de nuestra propia estrella con el medio que le rodea puede atraer este tipo de objetos, como de frecuente son. Todavía tenemos muchísimo que aprender de estos nuevos objetos descubiertos. El tema de la basura espacial es realmente un problema, lleva siendo un problema bastantes años. Como siempre, tendemos a aplicar soluciones cuando hay alguna cosa grave. Es una cosa que se aplica en general en el ser humano. Actualmente tenemos una cantidad de residuos generados por el ser humano, sobre todo por la exploración espacial. En los primeros años, en la década de los 60 a los 70, estas fases de cohetes de cuando fuimos a la luna, etcétera, se han quedado por ahí orbitando. Y después, los numerosísimos satélites de comunicaciones que ponemos en órbita y que cuando acaban su vida útil, pues se quedan ahí como una chatarra espacial. Es difícil de solucionar. Depende de un poco a la altura a la que estén orbitando los satélites y la basura espacial. La propia gravedad de la tierra y la atmósfera termina siendo una especie de limpia, pero tenemos órbitas como la órbita geostacionaria, que su mismo nombre lo dice, es muy estable y todo lo que pongamos a esa altura tiende a quedarse ahí. Y eso es lo más problemático. Ahora que estamos lanzando muchísimos satélites más, lo que estamos intentando al menos es que las compañías o las agencias destinen parte del combustible de estos satélites para generar una reentrada controlada y se puedan recoger o bien que abandonen la órbita cercana a la tierra y los mandemos lejos de la tierra. Pero poco más se puede hacer realmente. La misión DART es una misión de NASA muy pionera porque es la primera misión destinada a probar una nueva tecnología, que es la tecnología de desvío por impacto. Básicamente lo que ha hecho NASA es construir una nave, lanzarla hacia un asteroide binario que está a distancia suficiente, no va a impactar con la tierra. Es una especie de campo de pruebas y hacerla chocar contra el más pequeño de estos dos asteroides. Es uno que le da vueltas al mayor y tarda unas doce horas en dar una vuelta. La intención detrás ha sido ver realmente qué capacidad tenemos nosotros en un futuro de desviar un posible asteroide de este tamaño que fuera a impactar contra la tierra. Como digo, es un banco de pruebas fantástico porque al ser un sistema binario lo hemos podido estudiar con muchísimo detalle antes del impacto y conocemos muy, muy, muy bien sus propiedades orbitales antes del impacto. Por lo cual podemos saber qué es lo que hemos cambiado de su órbita después del impacto. Esto era muy importante y es un primer paso. Realmente hasta ahora no teníamos ningún dato, ningún número, para saber si realmente podemos desviar un asteroide que vaya a impactar con la tierra. Ahora ya tenemos números, tenemos que analizar todos los datos que tenemos de la misión porque son muchos y empezar a ver qué es lo que hemos obtenido y qué es lo que somos capaces de hacer realmente.